Se mantienen todos los recursos desplegados, tanto de la Armada, por vía terrestre, vía marítima. Hoy día, lamentablemente, la condición de mar no permitió que ingresaran buzos. Sí pudieron ingresar ayer en el área del accidente, pero tenemos un despliegue de búsqueda que va desde el puerto de San Antonio hasta la Punta Toro. Son más de 25 kilómetros de extensión que se están, como les comentaba, recorriendo tanto por vía aérea, terrestre y marítima. Y eso está totalmente activo. Además, a la labor de la Armada, también se han sumado apoyos de carabineros, del equipo también de salvataje, que es GRAS, que también nos han apoyado con labores de buceo y también de reconocimiento del área del accidente. Y además, también sumar el apoyo que están dando pescadores artesanales, que también están en alerta, grupos de surfistas, que también están en alerta para que cualquier pista que se pueda encontrar nos permita encontrar a David, que es lo que obviamente todos esperamos y que la familia anhela, la verdad, profundamente.